La reducción de la edad del voto ha sido una constante y en cada ocasión, cuando se ha conseguido, sirve para fomentar el desarrollo de la participación política. Es decir, hasta que no se avanza, hasta que no se consigue disminuir la edad, no se alcanza una madurez que creo que es positiva para toda la democracia, para toda la sociedad. ¿Cuáles son los obstáculos que se argumentan en contra de esta decisión? Son exactamente los mismos con los que se legaba el voto a las mujeres, exactamente los mismos que tuvo que escuchar Clara Campoamor aquí en 1931. Por eso me parece que son muchos más los motivos a favor que en contra, porque el tiempo ha demostrado que las mujeres teníamos que votar para siempre, además. Los socialistas somos conscientes de que es un debate controvertido, al que no hay que tenerle miedo, pero que sobre todo hay que hacer con profundidad, y para ello consideramos que se tendría que constituir la subcomisión que permitiera una escucha activa de expertos, pero sobre todo conseguir un amplio consenso social y político. Fijar la edad electoral en 16 años creemos que parece coherente con las presunciones de madurez que existen ya en numerosos sectores del ordenamiento e implicaría ni más ni menos que incorporar a casi 800.000 ciudadanos para ser de pueblo gobernante y pasar a ser pueblo gobernado. Ni esta subcomisión, ni esta proposición de ley, ni la comisión de investigación que debatiremos mañana será posible si no hay un gobierno del cambio la semana que viene. Y les aseguro que no me importan en sí las iniciativas, me importan las personas, me importa la esperanza que hay ahí fuera, los derechos que se podrían recuperar y que se podrían conquistar. Me duelen los cambios que podría hacer un gobierno ya mañana si es que lo conseguimos.